En cada una de sus salas atesoran fotos, documentos, muebles, objetos que cuentan por sí mismos una historia fascinante de cómo fue nuestro pasado. Hoy sus espacios permanecen vacíos, no los recorre nadie porque es necesario que nos quedemos en casa, continúan cerrados y sin embargo no mueren porque encuentran otras maneras de llevar su imprescindible patrimonio al público, ávido siempre de conocer sobre épocas ya vividas. Todos los años, desde 1977, el Consejo Internacional de Museos ICOM ha estado promoviendo el Día Museo Internacional, una iniciativa global que busca crear conciencia sobre la importancia de estas instituciones como herramientas para fortalecer el intercambio entre culturas, el entendimiento mutuo, la cooperación y la paz de los pueblos. Con el tema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión, la jornada de este 2020 tiene como objetivo convertirse en un punto de encuentro para celebrar la multiplicidad de perspectivas presentes en la historia de la humanidad. Cada vez son más las entidades de este tipo que participan en la celebración. En el año 2019, fueron 37.000 museos los que tomaron parte del evento en 158 países y territorios. En Cuba, la agenda de actividades será virtual y contiene iniciativas a través de las redes sociales, programas de televisión y páginas web institucionales. Desde Cienfuegos se suman a esta idea y desde ya podemos encontrar en Facebook o Instagram fotos de varias colecciones, obras de artes y documentos históricos. Más de 200 años guardan los museos de la Perla del Sur. Huellas de tradición francesa, española, africana y aborigen se salvaguardan aquí como testimonio vivo de eso que nos orgullecemos en llamar Cienfuegeridad. Anai González Figueredo, Noti Sur.